En una carta remitida al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el abogado del expresidente Horacio Cartes, Carlos Palacios, expresa que Dominicana Acquisition S.A. es una sociedad panameña adquirida por el señor Cartes en el 2011 como vehículo legal para la compra de un departamento para su familia en Miami, Florida. El abogado de Cartes manifestó que esta modalidad es absolutamente legal porque agiliza los procesos de compra y venta de activos. Sin embargo, pese a que Dominicana Acquisition S.A. fue registrada el mismo día y ante la misma escribana que las dos offshore creadas por su hermana Sara Cartes en Panamá, Palacios negó que éstas tengan vinculación alguna con el expresidente. El abogado negó también que el grupo Cartes sea propietario del Club Libertad y dijo desconocer la fuente de la información. Esto a pesar de que la institución deportiva aparece citada en un perfil corporativo del grupo Cartes elaborado por la firma Alpax. Por otra parte, Palacios aseguró que Cartes había cumplido con la obligación de presentar sus declaraciones juradas de bienes y renta al asumir y al dejar el cargo de presidente de la República. Pero la consulta concreta de si Dominicana Acquisition S.A. había sido incluida en sus manifestaciones de bienes fue eludida. Sin embargo, y textualmente, el abogado confirma que la compra de dicha sociedad tuvo lugar en el año 2011, es decir, antes de la asunción del cargo del señor Cartes en el 2013 y que dichas acciones siguieron perteneciéndole al culminar su mandato en el 2018. Es decir, Dominicana Acquisition S.A. debería haber figurado en las declaraciones juradas de entrada y salida del cargo de Horacio Cartes, pero en ninguna de las manifestaciones de bienes publicadas en la página web de la Contraloría General de la República existe mención alguna por parte del exmandatario. Gracias por ver el video.